Tú eres el centro O mi vida tiende Nadie podrá borrar esta pasión Y el pesar que te aflige a mí me ofende Lejos de ti Mi mente nadie entiende Dios hizo para ti Mujer, mi corazón Quiero hablarte Y tu nombre solo dijo Quiero pensar Y solo pienso en ti Quiero olvidarte Y a buscarte sigo Quiero dormir Y ahí sueño contigo Despierto y siempre Me hace oculto a ti Pueda ser Que mis labios algún día Mi voz se apague Al no tornar y amar Todo pudiera ser Más no sería Que olvidarte Pudiera, madame Mía Dejar de amarte No podré jamás No podré jamás No podré jamás ¡Gracias!